Tantas cosas que perdí, intentando hacer el bien Horas que ya no dormí, por quedarme pensando que hacer Ya no importa cuanto intente, no va a suceder Y las intenciones no sirven si no sale bien Estas cicatrices que no se curaron bien Me recuerdan todas esas mil cosas que arruiné Hoy, no quiero ocultar quien soy Hoy quiero aceptar que siempre que lo intento Todos quedan descontentos hoy Quiero aceptarlo Hago de pedir perdón Antes de saber que hice Excusas que siempre encuentro Para que no tengas que irte Ya no importa cuanto intente, no va a suceder Y las intenciones no sirven si no sale bien Estas cicatrices que no se curaron bien Me recuerdan todas Mil cosas que arruiné Hoy, no quiero ocultar quien soy Hoy, no quiero aceptar que siempre que lo intento Todos quedan descontentos hoy Quiero aceptarlo No pienso pero intento y siempre me arrepiento 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 Hoy, no quiero ocultar quien soy Quiero aceptar que siempre que lo intento No pienso pero intento y siempre me arrepiento